Habitantes del mundo entero, sin excepción, hoy os traigo algo increíble. La receta de tartar, de langostinos definitiva. Necesitas langostinos buenos, buenos de verdad. Podrías hacerlo con langostino congelado, pero no te lo recomiendo y descaradamente no es lo mismo. Les quitas las cabezas, las reservas y vas quitando poco a poco la piel. Ahora, hazlo con todos los langostinos. Esto es súper fácil y verás que si el langostino es fresco se quitará mucho mejor que si el langostino es viejete. Te tiene que quedar una cosa así, solamente carne. Pelar el langostino es súper sencillo. Si te fijas, todo esto son patitas y todo esto es cáscara. Vas a meter la mano, el dedo, debajo de la primera cáscara, estiras y sale todo. Y haz lo mismo con la segunda, con la tercera y así con todas hasta que llegas a la parte del final. Y cuando llegas a la parte del final, que ya solo te queda la cola y esta última parte de cáscara, estira el langostino, aprieta fuerte con estos dos dedos, tira hacia arriba y lo tienes. Y cuando tengas el langostino limpio, vas a hacer un corte por la parte del lomo, de arriba a abajo, y verás que aquí hay una caquita, que es todo el intestino, donde está toda la suciedad. Se la quitas y queda totalmente limpio. Hazlo con todos. Siguiente paso, corta las colas del langostino al medio y después otra vez en trocitos no muy grandes. La diferencia entre el marisco congelado y el marisco fresco es toda. Si te puedes permitir el lujo de hacerlo con fresco, hazla. Por lo menos, pruébala una vez en la vida porque fliparás. Cuando tengas picado todo el langostino, lo vas a poner en un bol. Y otra cosa os tengo que decir, en este langostino fresco, es increíble porque no le hace falta casi ni sal de lo rico que está. Y en ese bol vas a poner todo lo que tiene el langostino en la cabeza. Otra vez volvemos al langostino fresco. Si lo haces con el langostino congelado, no va a ser lo mismo. Es aquí, en la cabeza, donde está toda la chicha y el verdadero sabor del langostino. Échaselo todo por encima. Tremendo. Y ahora cuatro toques que lo van a hacer explotar. Ponle un poquito de pimienta negra recién molida. Un toquecito mínimo. Esto sí que tienes que tener cuidado de curry. Muy poquito. Un buen toque de ralladura de limón. También le podrías poner naranja o mandarín y te quedaría increíble. Lo remueves bien, que se mezclen todos los sabores y lo dejas reposar. Vas a coger ahora un bote y en ese bote vas a poner un chorrito pequeño de aceite de sésamo, un chorro más grande de aceite de oliva virgen extra, un toquecito de sal y el zumo de medio limón. Lo cierras. Lo agitas. Y lo tienes. Vas a coger ahora unas almendras tostadas y con sal y las vas a cortar en trocitos muy finitos. Si no tienes almendras, que no te importe, puedes utilizar avellanas, puedes utilizar nueces o cualquier fruto seco. Y si ese fruto seco es tostado, mucho mejor, porque le va a dar un sabor increíble. Coge el tartar. Lo colocas en un plato. Lo vas a estirar bien. Esta manera de presentarlo también es importante porque es la forma de que luego todo se mezcle perfecto. Agita bien el aliño de nuevo para que se vuelva a ligar. Coges una cuchara y le pones un poquito por encima. Ojo con el aliño, no te pases con la cantidad porque el sabor fuerte del limón puede llevarse por delante todo el sabor de las cabezas de los langostinos y no quieres eso. Cuando lo tengas estirado, le pones las almendras. Es maravilloso. Como una cosa tan sencilla, tan sencilla, puede ser tan bestial. Y lo terminas con unas hojitas de menta. Tartar de langostinos, increíble y fácil. Muy fácil, extremadamente fácil y rico. Muy rico. No te lo puedes imaginar. Y tú lo puedes hacer. Increíble.